La Nueva Potencia Municipal Cerveza de arriba, cerveza de arriba Hoy quiero tomar tu vaso de cerveza Salud por tu amor, te estoy ofreciendo Hoy quiero tomar tu vaso de cerveza Por tu amor, te estoy ofreciendo Hoy quiero tomar tu vaso de cerveza 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 Arriba la mano Eso sí, eso sí, eso sí Hoy quiero tomar tu vaso de cerveza Salud por tu amor, te estoy ofreciendo Hoy quiero tomar tu vaso de cerveza Hoy quiero tomar tu vaso de cerveza Por tu amor, te estoy ofreciendo El veneno acabará Con mi vida y dolor Más todos tus recuerdos Cerveza Hoy tomaré El veneno acabará Con mi vida y dolor Más todos tus recuerdos El veneno acabará Cerveza Hoy tomaré Cerveza Hoy tomaré Cerveza 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 Hoy tomaré Cerveza 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 hoy tomaré Cerveza 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 Vamos Luís, en los teclados Mira como toca Luis Mira como toca Luis Cerdo Mira como toca Luis ¡Qué salve! ¡Vamos Ruro! ¡Siéntelo! ¡Rule la batería! ¡Oruro! ¿Dónde está la gente Oruro? ¿Dónde está la gente Oruro? ¿Dónde está la gente La Pan? ¡Hey!